¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte. Con cero millas, este Hyundai Santa Fe 2016 en circuit silber, equipado con transmisión automática puede ser tuyo. Llama a Freeman Mazda directamente al 888-697-3929. Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy. Gracias por ver el video.